Estoy viendo ángeles en el mundo Descalzos caminan por la tierra Sintiendo un dolor tan profundo No puedo remediarlo y me aterra Vestidos de pobreza se encuentran Rían sin saber la verdad Niños que sin decirlo protestan En contra de esta inhumanidad Por las calles tú los puedes ver Deambulando por la gran ciudad Con tristeza puedes comprender La maldad que hay en la humanidad Son niños y empiezan a luchar por la vida Son ángeles llenos de necesidad En la humanidad la bondad es escondida Y en el sufrimiento nadie quiere ayudar Frente a un aparador Los ojos de un niño se empiezan a nublar Pues se ha ocultado el sol Y no alimento que pudiera probar No, 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 no No puede ser verdad Que existe entre la gente Tanta inhumanidad No, 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 no No puede ser verdad Que existe entre la gente Tanta inhumanidad ¡Gracias! 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 Tanta inhumanidad Tanta inhumanidad Viviendo sin amor Viendo el sufrimiento Y aprendiendo a robar Que traerán los padres Que al mundo los trajeron Serán irresponsables O tal vez ya murieron Pero así están viviendo Y siguen encontrando que el cielo les castigue el daño que están causando. No, 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 no puede ser verdad que exista entre la gente tanta inhumanidad. No, 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 no puede ser verdad que exista entre la gente tanta inhumanidad. No, 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 no.